Estamos con el señor Wolfan Mendoza, en la protesta de Ristineda. Cuéntenos un poco, señor Wolfan, ¿por qué están protestando? Tenemos problemas con este gobierno porque nos ha dejado sin agua, sin luz, sin alimentos. ¿Cómo va a ser posible que los niños, han muerto, los niños, han hecho desastres en este país, esta gente? No han quitado todo, no han quitado las fuerzas de trabajar, no han quitado todas las ganas de trabajar, señor. Esto no se puede, señor, esto no se soporta más. Este es Saúl, que no se va maduro, que no será una buena vez, que no se va a cantar, que no tenemos libertad, que no tenemos libertad, agua y luz a toda la gente. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Para el pitazo, Griselda Acosta.